Música Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras Y me ha contado que por las noches lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco yo te besaba y lloras Donde he grabado tu nombre y el mío lloras Orgullosa Orgullosa Música Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras Y me ha contado que por las noches lloras Orgullosa Orgullosa De dejarme Porque sé que quieres perdonarme Veo una tontería Y no calcete Porque yo no aguanto de esperarte Deja que de pronto vuelva a amarte Música Música